La Selección Mexicana de Fútbol jugará cada año en el AT&T Stadium de Dallas durante los próximos cuatro años tras concretarse un acuerdo multianual entre la Federación Mexicana de Fútbol, el Equipo de los Vaqueros de Dallas, el Club de Fútbol Dallas y la Comisión de Deportes de Dallas. El acuerdo, negociado por la compañía Soccer United Marketing, que desde hace 16 años representa la Federación Mexicana de Fútbol en Estados Unidos, fue divulgado este miércoles en una conferencia de prensa celebrada en el AT&T Stadium, la Casa de los Vaqueros de Dallas. Bajo el acuerdo, el Estadio de los Vaqueros será la sede de un juego anual de la Selección Nacional de México durante los próximos cuatro años a partir del 9 de junio próximo, pocos días antes del arranque de la Copa Oro de la CONCACAF 2019. El acuerdo contempla también el desarrollo de varias iniciativas, incluyendo la de la promoción del balompié en el norte de Texas. La Federación Mexicana de Fútbol, junto con la Comisión de Deportes de Dallas, participarán en iniciativas locales de responsabilidad social orientadas al crecimiento del deporte y a la mejoría de la población hispana de la región, incluyendo un programa bilingüe de lectura infantil. Desde su apertura en 2009, el AT&T Stadium y el norte de Texas se han convertido en el segundo hogar de la Selección Mexicana de Fútbol, que ha jugado siete partidos en la Casa de los Vaqueros, Notimex.